Hola que tal mis amigos acá les traigo un vídeo sobre este teléfono que es el A50 me trajeron este teléfono que no le funciona el micrófono pues carga pero el micrófono que no funciona entonces ahorita se lo voy a destapar así de esta manera acá lo voy a destapar o le voy a quitar la tapa de aquí atrás y con una pistola de calor hay que calentar no mucho porque si no se va a quemar en todas las orillas sino que un poquito sino que un poquito el calor que le vamos a echar si ustedes tienen algo así como está por ahí pues lo van a meter y van dando despacito porque aquí va algunos flex aquí ya se nos abre aquí abajo y nos falta en otros orillas aquí y luego le damos el calor siempre y Y por aquí hay que hacer con mucho cuidado porque aquí trae dos flex Entonces hay que hacer con mucho cuidado Y es así como nos abrió la tapadera de atrás Y ahora pues ya solo nos falta los tornillos, sacar los tornillos y luego quitar el marco que tiene Y luego saquemos la placa de acá por donde va el del auricular, del cargador y el micrófono y la bocina también Y ahorita voy a sacar los tornillos Ahora ya terminamos de sacar los tornillos Y ahora lo que podemos hacer es levantar el marco Y lo primero también lo que hay que hacer es sacar el chip con algo que... Con una aguja o con lo que trae el teléfono Sacar el chip Lo que hay que hacer es meter algo así como está Despacito Ya me está abriendo acá Hay que hacerlo despacito porque si no lo podemos echar a perder la pantalla Porque la pantalla si aún sirve Ahí ya se nos abrió acá Y así Salió de la tapadera al marco de atrás Y ahora hay que sacar los flex con cuidadito A sacar esta Sacar la otra Y dar la vueltecita del teléfono Sacar de aquí Y luego aquí Sacar de aquí Y ahora Con cuidadito Hay que sacar el del... El del huella Hay que sacar despacito porque Si... Le echamos a perder... Eh... El sensor de la huella Pues ya no hay donde aquí Donde ir a conseguirla Hay que sacar Dos tornillos que trae Y... Este es... El... Lector de huellas Este es el lector de huellas Este es el lector de huellas Y luego Hay que quitarle Despacito El de antena Ahí está Ya lo quitamos Lo... Dejamos acá a un lado Y luego Sacar la placa Sacar esta placa Sacar esta placa Porque esta placa Si ya no nos sirve Porque... Hay que cambiarla Porque... El micrófono Y la entrada de cargador Ya... Se está... Eh... Ya no funciona bien Y más... El micrófono Que es este Que ya no funciona Y luego... Hay que sacar... Y luego... Hay que sacar... Bueno... Bueno... Pues... Mis amigos... Acá... Me llegó la placa... De las 50... Que ustedes... Logran ver acá... Este es el producto... El nuevo... Y este es el... Que no funciona... Eh... Este es el que no funciona... Entonces... Lo voy a... Eh... Sacar... Para que ustedes... Ven... De que si es igual... Para que... Ven que este es igual... Eh... La placa que me llegó... Es que es el que... Este es el que le voy a meter... Ahora... Y el que es el... Antigón... Para que no funciona... Este es... Y... Vean... Acá... Es... Es lo mismo... Este es el que... Yo lo voy a quitar... Y ya que es el nuevo... Es así como voy quedando... Eh... El teléfono... A 50... Y ahora ya sólo para meter los tornillos... Y poner la tapa... Trasera... De nuevo... Y ya va a quedar listo... Y esto... Mis amigos... Y gracias por ver... El video... Y... Les... Traigo... Otro video más... Muchas gracias... Les... Les...